De la pura compra y venta De la pura compra y venta Por eso se mantenían Traficaban con la hierba Traficaban con la cocaína El machacaba los kilos Porque más feria salía Trajó que no era viejo Había detallada de vida En los salones de baile Muy seguido lo veía Que gastaba mucha lana, porque así la conseguía Se está hablando del pasado, hace días que no lo miro Supe que se iba a ir pa'l sur de los Estados Unidos Se marchó para otras tierras, pa' no calentar el nido A que muchos le echan menos, porque a varios ayudaban Se suerte de lo que venden, y todos salen ganando Se consume poca hierba, pero mucho polvo blanco Se suerte de lo que venden, y todos salen ganando ¡Peticiones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!